Hoy es mi cumpleaños, hoy es el día de la complementada Pachá que me gusta la coca, pero no vamos a llevar una coca, vamos a llevarla hasta que es más grande ¡Ay que me voy a pisar coca! ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué hambre! ¡Iba a hacer agüita en la boca! Según yo ya no iba a comer, pero tengo hambre ¡Hora sí, a mañana! Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Julián Ruizá y les doy la bienvenida a un nuevo video ¿Cómo que está en el título? Hoy es mi cumpleaños Hoy es el día de la complementada y como siempre va a pasar conmigo Hoy voy a pasar en la casa de Chucky y me voy para allá Me voy para allá en el campo Yo soy ganada conejita Es la conejita Ajá, es la conejita Es la conejita ¿Pero por qué te dicen la conejita? Porque me gusta andar saltando, brincando Picha muerta Porque vas saltando y vas comiendo tu nuevo Diablo, señorita Vamos a llevar un helado, tenemos un postre también de piña Que ya se los hemos demostrado Estamos en tía, estamos haciendo unas pequeñas compras Estamos ahorita en la sección de los helados porque vamos a llevar un helado Un chicle clásico, uno de chocolate De chocolate nomás De chocolate Aquí está el chocolate Acá llevamos unas pequeñas compras Estamos en la sección de las colas porque vamos a llevar esta de aquí Esta de manzana que a mí me gusta A Chucky le gusta la coca pero no vamos a llevar una coca, vamos a llevar hasta que es más grande Porque es su cumpleaños Ay, cosita, mi vida Entonces tenemos que comprar Llévate una chiquita para ti entonces Para la coca Llévate una chiquita Para la coca Una chiquita, llévate para que quedes complacida Ya Vaya, no encuentro fallas en su lógica Ay, ya la compramos allá Ya afuera, ajá, verdad Ya estamos en el cajero, vamos a pagar Bueno, ya hicimos nuestras pequeñas compras Aquí vamos con la chucky Vamos a recargar Vamos a hacer otra pequeña parada en el local de Acá Una orden de, ¿de qué? De compra de... Ah, del descuento del 5% De cosas de hogar Ajá, tú sabes ¿Ves qué edad que nos saca el 100%? ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Aquí en Escobar En otro supermercado Me tomo un chocolate de cumpleaños Ando comprando café, café para que se te quite el sueño andar con nosotras A las cochinas Estamos aquí en la sección donde venden carne, pollo y él nos está atendiendo Por supuesto que excelente ¿Sí o qué hago? Oh, Dios Se quedó callado Se quedó callado ahorita que lo estoy grabando Y mientras está que... Y mientras está que... Y nada nos piaba Por favor Nos piopiaba Tienen que tener los huevos bien puestos donde sea Tienes razón lo que dices ¿Cuál? Muñeco Muñeco ¿Por niño o por frágil? Por frágil Yo creo que por frágil ¿Por qué? Porque niño no eres Ay, no, está aquí un dolor horror Estamos en caja Miren quién nos va a atender Hola, bombón Bien, bien Perfecto Hola, Chucky Bien, perra Mira cómo es el culillo Ni culo ni una hermana Acá vamos a hacer una pequeña parada Donde llegan las motos Mientras Chucky te va a comprar las zanahoras Que nos olvidan Yo me voy a preparar mi cabello Porque como vamos en moto Se me va a ensuciar Así que nada que vale Te pones una banana Así Por no hacerme un chongo Porque se dañan las puntas Perra Así Y te lo enrola Ven, perra Es que es un peinado así Tipo señorona Esto es un peinado así Te pones un muñito Y te pones ambos Agua y chucky Y esto es un plato Te lo aflojas un poquito ¿Cómo se puede dejar más? ¿Te signo? Y aquí hay mucho dos Otras Y ya pones más Otras Para más Mas esfuerzo Y mira ¿Qué cosa? Un peinado de señorona Tipo de 40 Mira Miren ¿Y ahora qué no? Miren, la esaquen Como me ¡CANBIÉ! Aquí 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 que nos vemos bien ya llegamos pero todavía estamos a paso de la casa de la Chucky me pasó una tragedia acabo de pisar caca miren miren amigo espérate amigo maldita perro bueno no me quedo tan sucio otra vez esta fue una pesadota amigo mentira porque yo la cogí y estaba liviana jajaja si la ven como es la perra bien inteligente la perra astuta ella pensé que yo te iba a dar cuenta pero cuando se la pase en la moto yo me di cuenta perra astuta miren hay que pasar este puente la Chucky ya pasó como si nada la perra esta gracias amigo por lo menos ay mi amigo a los tiempos que vengo por aquí porque por el otro cruce siempre es más rápido te gustaba un boltono no ya me di cuenta era para que vea al chico bueno entonces ya vamos de camino a la casa de la Chucky ya les grabo cuando estemos allá ya llegamos suegri hola estaba riendo la suegri mi cariño aquí estoy saludame aunque no me quieras suegri que ya sé que no me quieres ya ya te pendejas como estas salude la complementada la complementada hemos llegado hogar dulce hogar aquí vi la Chucky en las 5 entonces voy a probar entonces voy a probar el postre de mi amiga la Chucky que me hizo con tanto amor el día de hoy gracias a mi a ver un paquita un paquita un paquita mmm es como una torreina mmm es como una torreina si va a ir incluso en el mundo para que quieras a tu mamá a la suegre esta rico 10 de 10 10 de 10 10 de 10 así quedo el deliciosa postre de piña que me hizo mi amiga la Chucky ya en este momento estábamos poniendo la ollita porque vamos a hacer un rico que hornado de chancho mmm se ve medio picantón ya me di cuenta y acá vamos a hacer unas empanaditas unas empanaditas de poche la Chucky es cocinera debería titularse así el video Chucky en cocinera y aquí está el relleno para las empanadas acá están las empanadas los discos y acá está hasta el arrocito y acá está el hornado que ya va cogiendo colorcito ya seco se ve rico este es el arroz pero esto debe estar sin sal como sin sal? porque ya a veces no me agarra la sal ah hay que probarlo pues déjame probarme de tanto que ha saboreado tantas cosas ha perdido el gusto es por esa de la Chucky me falta penita está como medio dulcecito aquí está el relleno de las empanadas ahí están los discos allá hay dos empanadas así que vamos a hacer otra vamos a ver cuántas salen y ahí vienen con un tenedor o con una cuchara le aplastan ahí chiqui 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 chiqu que no vamos a comer, por lo pronto nos vamos a comernos de manada, con mayonesa, con muñeca. Oye, y es cierto que hay una película buena ahorita en Netflix, y la verdad es que yo tengo como una semana que no miro Netflix. Me vas de agüita en la boca, según yo ya no iba a comer, pero tengo hambre. Yo estoy igual, yo nomas miro cosas de terror, pero tengo bastante que no miro Netflix. Miren chicos, me acabo de poner un chorcito de las Chucky, y ustedes van a decir como me queda. Me queda bien perro, miren el culazo. Y yo soy tabla, yo soy tabla, yo no sé, pero me veo culoncita. Ay, rico pa rico. Bueno les cuento, terminamos de grabar el video con la Chucky, el de la Tortilla Challenge. Pero, dios santo, esto ha sabido pegar horrible en la cara. ¡MATO! Eso no se hace, eso no se hace, y yo no me voy a quedar callada. Aquí nos vamos con nuestra amiga la Chucky, a visitar a una amiga, y a darnos un chapuzoncito. Hay que aprovechar la tarde. Mi amiga, vamos a ver el panorama. Va sin zapatos, yo no sé cómo puede caminar. El panorama es llamado Lautaro. ¡Lautaro, Lautaro! Otra vez ese Lautaro, lo vamos a visitar. Bueno, les cuento, ya llegamos al río, ya les voy a enseñar el panorama. Este es el río que siempre venimos cuando me vengo para acá donde la Chucky. Hay que subir esta lomita, miren, allá va la perra de la Chucky y aquí está la lomita. ¿Se dan cuenta? ¡PERRO! 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 Ahí está el río, miren. ¡PERRO! 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 Uy, han puesto a alguien allá Que belleza Ahora si vamos a nadar como sirena Como sirena Como sirena Ahí vemos a la Chakio haciendo un hueco Para parar ese palo que está ahí A ver, amiga Ay, amiga, quedó perfecto Qué perra, qué perra Qué perra, mi amiga Qué perra, qué perra Vamos a grabar el video A ver, quiero verte, quiero verte No, pero tú pues tienes que venir con el golazo Ahora sí, mañana Ay, me encontré un palo Ok, lo traímos más cerca Más mona Enfócame Enfócame Producción, enfócame Enfócame Quiero hacer como la Chakio con el culito arriba Con el culito arriba ¿Cómo aprendes? Porque una perra Una perra sorprendente Ay, Dios Una perra Baila tu cuerpo Alegría Macarena Vamos a fumarnos un porro de la buena Baila tu cuerpo Alegría Macarena Baila tu cuerpo Alegría Macarena Y chúpate un porro de la buena Conmigo Con las balas sin cena Me como la manzana Porque la vida está buena Uy, mi chichi No importa que se vean Ay, no importa que se vean las chichi No importa que se vean No importa si eres hombre No me censura Es hombre Es hombre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son las chichis No tengo Mira, hola Mauricio Oye, eres bien plana No falta chichis Hola Mauricio Queremos te tapar a la Chakio Hola Mauricio Cirugías a mitad Precios Sí, a mitad de precio Sin que sale Uy, tu eres bien plana Por lo menos Ay, ay, ay Yo tengo un poquito Ay, qué feo Es que no me dan chichis Man, y miren el culo Bien tabla Sí, me falta No, brate No, brate Bien tabla Bueno, amigos No hay que dejar espacio Porque tenemos que llegar a la casa Y grabarles Para ya finalizar este video Nos vemos en casa Perris Una tecnología más tarde Bueno Perris Quiero que sepan que nos olvidamos de grabar Los celulares se descargaron Y como teníamos tanta hambre Nos olvidamos Nos olvidamos Apenas llegamos a la casa Porque pasaron miles de cosas Entonces Aquí estamos con mi amig Miren Ya vamos Ya de conejita mala Ya vamos a dormir Ella ya sabe que está todo en mi tiempo Ella transmite Obvio Ella hace contenido para mi fan Es bien puta De conejita de Playboy Conejita mala Sorry Sorry Chupando paleta Bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Suscribanse Denle like Comenten Y disfruten Nos vemos en un próximo video Y vean lo de las tortillas chale también Ay si Es para el otro video Primero vamos a subir este Y luego el otro El de la tortilla chale en que estaba De infarto Nos vimos unas buenas cachetadas Que yo veo Se viene bonita Me cago de la risa Casi nos ahogamos Casi nos íbamos más allá Que acá Pero aquí estamos Dando guerra I love you